Como todos los años, comenzó con la novena, y el día 13 de mayo, que es el Día de la Virgen, se hizo la procesión aquí por la ruta hasta el barrio, se entró al barrio, se caminó algunas cuadras por él mismo, para después salir otra vez a la ruta y volver al ingreso de la capilla. Fue con el acompañamiento de mucha gente, gracias a Dios, de muchos fieles, no solo del barrio, sino que vino gente del centro, porque por suerte, nuestra capilla, a pesar de estar bastante retirada de la ciudad, de la zona excéntrica, tanto en los domingos de misa, como en algunos eventos como cumpleaños o bautismo, la eligen, tendrá alguna razón especial nuestra Virgen, que eligen a nuestra capilla para esos eventos, y por supuesto, mucha de esa gente nos acompañó el miércoles en la procesión. Muy bien, estamos viendo que la capillita está muy cuidada, muy linda, se le ha puesto mucho esfuerzo, ¿eso lo hicieron junto con la comisión, y gente vecina, o solamente la comisión? No, por supuesto, nuestra comisión tiene un año y medio, un año y algunos meses de actividad, y la propuesta era, primero, superar algún inconveniente que se venía observando en la situación, sobre todo del predio que pertenece a la capilla, digamos, y después abocarnos a la mejora en lo que podíamos de nuestra capilla, del salón, de la cancha de fútbol, de los sanitarios, y lógicamente, nace desde la comisión misma, pero con el acompañamiento incesante y totalmente desinteresada de la gente del barrio, pero también de toda la ciudad. Lo dije hace un rato, sin el acompañamiento de instituciones, de comerciantes, de particulares, que lo hacen totalmente desinteresadamente, lo nuestro no podría ser posible, unos aportan pintura, otros mano de obra, otros algún dinero, y todo eso a nosotros nos sirve un montón, más allá de algunos beneficios y actividades que hacemos para recaudar. Pero el agradecimiento, y aprovecho este medio, para agradecerle a todos, a todos, la posibilidad que nos permiten de trabajar, y por ahí ojalá haya quedado linda, con la pintura que le hemos hecho, con la pintada y los arreglos que hemos hecho, pero el esfuerzo, tal vez laboral sea nuestro, pero el acompañamiento de la gente ha sido solamente para agradecer, gigante, y estamos muy agradecidos. Para contarle un poquito más a la gente que está del otro lado, el miércoles próximo pasado fue el Día Patronal, hoy, sábado 16, se está llevando a cabo la cena, ¿no? Correcto. El 13 de mayo se conmemora el Día de la Patrona, por su aparición a los tres pastorcitos, entonces hicimos esa procesión, como te comentaba, en la cual aprovecho y de nuevo agradezco a la banda municipal, a la gente de Jandarmería, a la gente de Tránsito Municipal, que nos permitieron que esa, no solo sea una procesión, sino que sea una fiesta, como realmente merece la Virgen, y como realmente salió la música de la banda, animó mucho, puso muy lindo tanto la salida como el regreso de nuestra Virgen, y por supuesto la gente de seguridad acompañó toda la trayectoria de la Virgen durante la procesión. Y hoy, como es el sábado siguiente, aprovechamos para hacer esta cena, que es un poco el festejo de la fiesta patronal, y que por suerte se ha hecho un poco, diría carne, se ha hecho una fecha patronal importante en nuestra ciudad, y verás que hay gente no solo del barrio, sino de toda la ciudad, y también ha entrado en este año como una de las fiestas que conmemoran los 180 años de nuestra ciudad. Así que eso también nos enorgullece un poco, porque también participamos de los festejos del cumpleaños de nuestra ciudad. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Gracias por recibirnos, y vamos a seguir compartiendo un ratito esta fiesta, y esperemos que tengan para mucho más, y que siga siendo una de las capillitas más visibles de la ciudad. Gracias, Juan Pablo, gracias por lo demás visible, pero también sé de muchas otras que tal vez no se las ve tanto, pero que hay gente que trabaja todo el día, que trabaja mucho, y que por suerte las tiene muy lindas, y sobre todo, en nombre de nuestra capilla, pero creo que de todas, el agradecimiento a toda la gente de la ciudad, a todos ustedes que nos están mirando, el agradecimiento de todos nosotros, porque sin la ayuda chiquito, más grande de ustedes, lo nuestro no se podría concretar. Muchísimas gracias al canal, porque también han estado siempre cerca nuestro, y por supuesto, muchísimas gracias a vos.